Si eres una persona que te interesa conocer más allá de los cinco sentidos, si eres una persona que has experimentado en algún momento de tu vida alguna situación donde has percibido de una manera que no es la habitual, te sugiero que leas mi saga, que son seis libros de En Busca de un Nuevo Camino, seis vidas pasadas que le dieron sentido a su presente prólogo del bestseller Lain García Calvo. En este libro te enseño cómo podemos percibir los seres humanos. Son dos libros novelados, pero que están hechos en base a historias reales, un cuento, un libro de crecimiento personal y un libro todo canalizado que se llama Diez Maneras de Escucharlos. Son todos mensajes de seres de luz para ti, papá, para ti, papá, de un niño hiperactivo o hipoactivo, de un niño autista. Son mensajes para las parejas, para no solo los padres de estos niños, sino para todo ser humano y vas a ver cómo te llegará al corazón. De hecho, una psicóloga me dijo que al leerlo pudo comprender a su hijo adolescente. No soy yo la que lo escribí, son ellos. Soy un canal, soy medium y toda mi saga, los seis libros, han sido escritos a través de lo que ellos me han transmitido y a través de la experiencia de esa mujer índigo que mucho ha tenido que trabajar para comprender C, para comprender B. Y en base a toda mi experiencia he escrito estos libros. Si quieres conocer y expandir tu conciencia, no dudes en leerlos. Que pases un día de manera espectacular.